Yo soy Rancho Evidente, el creador de tu futuro y hoy es sábado 27 de mayo, les doy la bienvenida a todos y vamos contigo querido cáncer, vamos a ver lo que me marca para cáncer, vamos a ver el presente, pasado, futuro de cáncer. Para mis amigos del signo del cáncer hay mucha luz que vaya a traer en estos días, va a ser un poquito voluble, hay que saber diferenciar los problemas de tu casa, en tu negocio o de tu trabajo cáncer, porque a veces dentro de tu trabajo va a haber auditoría o va a estar un poquito presionados, al manejar querido cáncer no te lleves esa rabia o ese coraje, tienes que tener mucho cuidado para que si tu vehículo es centra, áltima, un vehículo de tamaño pequeño, color plateado, blanco, ese color cáncer hay que tener mucho cuidado porque te pueden dar un golpe, esto es como que por andar a las prisas o tu muy acelerado, dice que me marca mucho en cuestión del dinero, va a estar un poquito lento, vas a andar un poquito presionado dentro de tu trabajo con auditorías, revisiones o si tu tienes un negocio propio vaya a tener problemas con hacienda, hay que revisar todo lo que tenga que ver con papeles o con dineros para que no vaya a haber problemitas a largo plazo con hacienda o con pago luz, algunos pendientes que hayas dejado, dice que la noche vas a estar un poquito preocupado sin poder dormir por todo esto que te vaya a pasar ahí dentro de tu trabajo, te voy a dar un consejo, si andas tan presionado tanto en el trabajo o en tu negocio propio, hazte un baño con una guayaba, loción de 7 machos y loción de naranjal de sambor y trata de en agua calientita y bañate, a todos yo voy a hacer un poquito de oración porque si estas como que un poquito truncado o andas un poquito acelerado, dice que lamentablemente hasta te vas a estar enterando de la muerte de un familiar, alguien muy cercano Jorge Alberto, Mario Alberto, alguien muy cercano cáncer, un hombre que como que estuvo enfermo o una situación un poquito rara que vaya a traer cáncer, número de la suerte, me sale un poquito de suerte, si puedes jugar número de la suerte, muy marcados pero ahorita yo creo que te esperes para el mes de julio porque si veo un poquito de bloqueamientos, más que todo envidias, bañate con lo que te digo para que vosotros te puedas abrir los caminos y te vayas a sentir un poquito mejor porque si necesitas como que abrirte un poquito los caminos, esto es para cáncer, vamos a ver acá de este lado, presente pasado y futuro para cáncer en cuestión del corazoncito ahí en el amor, cáncer, eso es lo que te había dicho, no te lleven los problemas de tu casa a tu trabajo, de tu trabajo a tu casa o de tu casa a tu trabajo porque vas a estar hecho una bola de nervios, vas a andar muy irritable, entonces cáncer hay que bajarle tres rayitas al volumen y estar un poquito tranquilo, a todas formas el trabajo ahí va a estar, entonces no te presiones, esto es para cáncer en cuestión del amor, vamos a ver en cuestión del dinero, presente pasado y futuro cáncer en cuestión del dinero, es lo que te digo, ahí va a haber auditoría, va a haber revisiones, dice que hay días muy pesados en cuestión de dentro de tu trabajo o si tienes negocio propio, a lo mejor apago de agua, luce el teléfono, vas a andar muy irritado por todo, se te va a estar juntando en estos días, esto es para ti querido cáncer, vamos a ver acá de este lado, en cuestión de salud, presente pasado y futuro para cáncer, esto marca tu espalda, todo lo que es tu cuello, vas a andar como con muchos nervios, estrés dentro de tu estómago, con la gastritis o la colitis, trata de estar muy tranquilo, hazte este baño, te lo vuelvo a repetir, loción de naranjal de Sambors, con loción de 7 machos y una guayaba, o la albahaca, o así simplemente, en un platito lo vas a moler muy bien y trata de bañar con eso para cortar estas negatividades, porque si te veo muy estresado en estos días, yo soy Ramses Vidente, el creador de tu futuro y hoy es sábado 27 de mayo, esto es para mis amigos del signo de cáncer, si te gustó este video dale like y compartir y te recomiendo que te suscribas a mi YouTube, que es Ramses Vidente, el vidente de las estrellas.